Muy buenas a todos y bienvenidos a Ecología Verde. Los cactus, quizás por su fama de plantas extraordinariamente resistentes, a veces reciben menos cuidados de los que realmente necesitan. ¿Quieres tener un cactus precioso y que incluso llegue a florecer? Si es así, sigue viendo este vídeo en el que te traemos las indicaciones para saber cuándo conviene transplantar cactus para que sigan estando saludables y crezcan y cómo hacerlo correctamente. Comenzaremos por explicar algunas de las situaciones en las que sí conviene cambiar un cactus de maceta y seguiremos con las pautas para hacerlo con éxito. ¡Empezamos! ¿Cuándo transplantar un cactus? Existen varias situaciones en las que conviene cambiar los cactus de maceta. La primera es que ésta se haya quedado pequeña, lo cual podrás saber por qué. Las raíces de las plantas son visibles por los agujeros de fondo de la maceta o la copa del cactus sobresale mucho por el borde de la maceta, especialmente en caso de que sea uno de tipo bajo y algo ancho. Otros motivos para transplantar un cactus son que lo acabes de comprar, ya que lo más probable es que no traiga un sustrato para cactus adecuado y que la maceta en la que viene sea muy pequeña, así como que le haya parecido igualos y quiera separarlos para que se desarrollen. La mejor época para hacer el trasplante del cactus es el verano, pero se necesita un clima más seco y asimismo conviene hacerlo siempre con la tierra bien seca, no tras haberlo regado. ¿Cómo transplantar un cactus paso a paso? 1. Suelta la tierra de la maceta para sacar al cactus sin dañarlo. Puedes ayudarte con una herramienta sin filo y desinfectada para remover la tierra en los bordes. 2. Antes de coger el cactus, ponte guantes gruesos de jardinería. Con cuidado, coge el cactus y extraelo poco a poco de la tierra. 3. Retira la tierra de las raíces. Límpialas con las manos con mucho cuidado. 4. Mira si hay raíces en mal estado y podalas. Además, si las raíces tienen hongos o plagas, aplica un pesticida o fungicida para cactus en ellas. 5. Las raíces pueden haber sufrido daños en la extracción, aunque no las hayas podado. Por eso, deja tu planta secar al sol hasta 4 días antes de seguir o bien aplica en sus raíces un fungicida, ya sea específico para cactus o un poco de canela en polvo, que es un fungicida natural muy efectivo. 6. Prepara la base de la maceta con grava para tener un buen drenaje y encima agrega algo de sustrato para cactus dejando un pequeño hueco en el centro para colocar la planta. 7. Pon el cactus en el centro con cuidado y sujétalo con una mano, mientras con la otra va rellenando la maceta con tierra, hasta ocultar del todo las raíces y ver que éste se aguanta bien. ¿Cómo transplantar un cactus hijo paso a paso? 1. Extrae el cactus hijo con cuidado del cactus grande. Si te cuesta separarlo, usa un tenedor o un cuchillo sin filo con mucho cuidado y usa siempre guantes gruesos. 2. Haz un pequeño agujero en el centro de la tierra de la maceta nueva y coloca el cactus hijo. 3. Coloca la tierra alrededor de la nueva planta. 4. Humedece el cactus hijo con unas gotas de agua y luego coloca la maceta en una zona seca donde reciba luz natural indirecta. 5. Acuérdate de reponer tierra al cactus grande para cubrir el hueco que ha dejado el hijuelo. Consejos para transplantar un cactus. Usa siempre un sustrato especial para cactus. Para que la maceta tenga buen drenaje, coloca grava gruesa abajo, luego la tierra y encima otra capa de grava o roca volcánica. No pongas un plato como base bajo la maceta directamente. Para evitar el encharcamiento, es mejor que le pongas un soporte a la maceta para que quede algo elevada sobre el plato. Y por último, no riegues los cactus en las siguientes semanas a su trasplantado, excepto si trasplantas y juelos a los que conviene humedecer ligeramente su nueva tierra. Y hasta aquí este vídeo de ecología verde. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros no olvides suscribirte a nuestro canal y regálanos un like si este vídeo te ha gustado. ¡Hasta la próxima!